¡Achú! ¡Encabritada! Este es un típico caso de encabritamiento ¡Ajá! ¡Con las manos en el cuerno! ¡Va a ver con la patrona! A usted se lo podemos quitar, lo de mi suegra no tiene cura ¿Te hicieron encabritar? Nosotros te lo quitamos Doctor Cándido Pérez, estreno jueves 30 de septiembre en Noche de Buenas, después del Naughty